¡Coyo! 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 ¡Coyo Feliz, contento Con este recibimiento Este es Un día oportuno Un día deseado, esperado Porque la gloria de Dios es grande Feliz Feliz de poder volver nuevamente a mi tierra Rey Dupar Porque Dios es grande y poderoso Y en su tiempo hace la obra Hoy, en el nombre de Jesús La gloria y la gloria es para Él Regreso nuevamente a mi tierra Y todos mis seguidores, mis hermanos, mis amigos Feliz de poder estar recibiendo para el pollo Bueno, de verdad que Para mí es algo Inolvidable, mi hermano, eso en realidad Es grande después de 12 años De cautiverio En un proceso que Dios Por el cual Dios me pasó Pero aquí estoy de nuevo porque el tiempo de Dios es perfecto Bendecido, fortalecido Y un nuevo ser En Cristo Jesús ¡Esta es que es mi hermanito! ¿Cómo te sientes el recibimiento de tu gente del barrio San Martín de Valle de Upan? Bueno, contento, de verdad que agradecido con Dios primero que todo Y en el nombre de Cristo Jesús Esto para mí es Es grande Un recibimiento que En realidad Para todo ser humano Es algo hermoso, precioso Ya que durante 12 años Estuvimos En realidad Cautivos Como dice la palabra Cautivos Pero Dios es bueno y maravilloso Pude En ese transcurso En esa prueba En ese desierto Pude conocer de Cristo Jesús Es lo más importante Que me pudo pasar en mi vida Y en verdad Valió la pena Quiero que sepan que no tengo rencor con nadie En mi corazón No tiene rencor Ojalá Y llegar a las personas Que Dios Utilizó Porque no es maldad No es maldad Dios es bueno Las personas que Dios utilizó Para que yo tuviese que pasar por ese proceso Para darles un abrazo Y decirles que los amo en el amor de Cristo Porque en realidad Para poder llegar a los brazos de Cristo Desafortunadamente A veces Dios Tiene Que disciplinar de esta manera Dios es el hijo que ama disciplina Pasé por un proceso Pero siempre tuve la esperanza De que Dios algún día Me iba a dar la victoria Le pedí que me diera mi libertad El día de mi cumpleaños Y me lo concedió Dios es real Hoy Estoy con mi gente Y en el nombre poderoso de Jesús Santifico Hoy este recibimiento En el nombre poderoso de mi Padre Celestial Hoy reprendo En el nombre de Jesús Reprendo toda altimaña Del enemigo Todo espíritu de muerte De retaliación Todo espíritu de venganza Lo reprendo en el nombre de Jesús Padre Santo Y que seas tú dirigiendo Padre Santo Este recibimiento Que le hacen a tu hijo Señor El cual tú transformaste En ese lugar La honra y la gloria Para nuestro Padre Celestial Que hiciste tocarte el acordeón Si les contaba en educativa Enseñando Dando clases de música Dios lo bendiga Estás afinado Para participar en el festival De la leyenda Bueno si estoy afinado Pero vamos a ver Lo que Dios decida ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!